¡Mira Ocalucía! ¡Mira la sirenita! Copo blanco de algodones, fruto dulce de la caña Como un valle de canciones, el que llega aquí se amaña Grimar diente fresco río, colmena de mil mujeres Con belleza y señorío, todo un sueño de placer Grimar diente fresco río, colmena de mil mujeres Con belleza y señorío, todo un sueño de placeres ¡Mira, vea! ¡Vamos pa' Juanchito! ¡A Versalles! ¡Y a San Fernando! ¡Y R con R de Cigarro! ¡Vamos pa' allá! Para Colombia, de todos los venezolanos ¡Ey, ay, ay! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Con la mano por la buena! ¡Yo quiero que te pongas tu pollera nueva! ¡Con la mano por la buena! ¡Con la mano por la buena! ¡Cali! ¡Allá nos vamos! ¡Con sabor! ¡Con la mano por la buena! ¡Con la mano por la buena! ¡Que nos llevan la mano por la buena! Yo quiero que te pongas tu pollina la nueva ¡Ey, con la buena! Yo quiero que te pongas tu pollina la nueva ¡Ey, con la buena! Ay, yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Ey, con la buena! Yo quiero que te pongas tu pollina la nueva ¡Ey, con la buena! Ay, yo quiero que te pongas tu collar de arena ¡Ey, con la buena! Me gusta tu boquita, sabe a yerba buena ¡Ey, con la buena! Y yo quiero que te pongas tu pollina la nueva ¡Ey, con la buena! ¡Ey, con la buena! Carmen querido, tierra de amores, hay luz del sueño bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo bajo tu sol es lleno de ardores Como las mieles que dan tus cañas tienen tus hembras con labios rojos Toda la siembra de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, calma en tierra mía ¡Venga! 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 Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe que descansan a la orilla de la playa En el bello amanecer de su bahía se refleja en Santa Marta su alegría Su nostalgia, su historia, su hidalguía, su leyenda de amor, su melodía Al morir el imponente Magdalena Barranquilla la arenosa se levanta Alegría en que un aval su ambiente llena de armonía de color su pueblo encanta Consentida, orgullosa y venerada, Cartagena la heroica está dormida Paraíso de piratas acosada, hoy descansa feliz tierra querida Y el gatillo de San Felipe, Cartagena Y el San Pedro Alejandrino, Cartamarta Conocer Puerto Colombia, Barranquilla Cartamarta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, Cartagena Rebalar al rodadero, Santa Marta Medaica toda la barraquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, Cartagena Y la punta de Betín, Santa Marta Recorrer paso Bolívar, Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El gatillo de San Felipe, Cartagena De San Pedro Alejandrino, Santa Marta Conocer Puerto Colombia, Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica, Cartagena Rebalar al rodadero, Santa Marta Recorrer el paseo Bolívar, Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, Cartagena Y la punta de Betín, Santa Marta Soledad, Soledad y Payón De Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena La chicha la bebemos y al guarapo lo botamos La chicha la bebemos y al guarapo lo botamos Adiós Conchita, bellía nos vamos Sirvame un trago, me voy gozando Nos vamos por la mañana Volvemos de madruga 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 La cumbia nos espera y el tambor me está llamando La cumbia nos espera y el tambor me está llamando Adiós Conchita, bellía nos vamos Adiós Conchita, bellía nos vamos Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada, nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada, vámonos, vámonos, vámonos Volvemos de madrugada, y nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada Chicha, sabor La chicha la bebemos y el guarapo lo botamos La chicha la bebemos y el guarapo lo botamos Adiós Conchita, hoy día nos vamos Adiós Conchita, hoy día nos vamos Nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada, nos vamos por la mañana Volvemos de madrugada Hoy día nos vamos tomando calla Volvemos de madrugada Ven, 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 con la mañana Volvemos de madrugada Y ahora presentamos al doctor Ospina Y ahora presentamos al doctor Ospina ¡Gracias! ¡Gracias!